Siento el aire que no está, siento el fuego al respirar Siento el cuerpo va perdiendo la carrera Siento el corazón quemar y es difícil de callar No recuerdo cómo ser de otra manera Solamente, solamente, solamente es la ilusión lo que me cree Solamente, solamente, solamente es la ilusión lo que me cree Solamente, solamente, solamente es la ilusión lo que me cree Solamente, solamente es la ilusión lo que me cree Solamente, solamente es la ilusión lo que me cree Solamente, solamente es la ilusión lo que me cree Solamente, solamente es la ilusión lo que me cree Gracias.